Gracias a todos de la mesa, Alfredo, colegas, colega, muy encargado de todos ustedes recibirnos aquí. Jorge, ¿estás aquí? ¿Dómez? Ahí está. Levántate para que te ubiquen. La visita a Guadalajara es culpa de Jorge en primer lugar. Me invitó a un foro académico desde hace meses aquí en la Universidad y muy felizmente coincidimos aquí con los colegas de Morena, con todos ustedes, para apuntar nuestras nuevas obligaciones en el Instituto de Formación Política. Ustedes saben que hace un par de meses el Congreso Nacional de Morena reformó los estatutos del partido para tomar una decisión histórica. Me atrevo a decir que seguramente en México y hasta en el mundo entero jamás ha existido un partido político que haya decidido semejante cosa como dedicar la mitad de su presupuesto. El dinero es lo de menos, yo no voy a recibir ni un peso, va a gasto operativo. Pero simbólicamente dedicar la mitad de su esfuerzo, su compromiso a la formación política, yo creo que ni siquiera el partido de Bochevique, mucho menos el PRI o el PRD, la verdad es que esta apuesta por la formación es algo serio, ya está en los estatutos de Morena. Tendremos, una vez que se constituye formalmente a partir de enero, primero de 2019, una autonomía incluso de gestión dentro de este instituto que lo cabeza nuestro colega que ya estuvo aquí hace unas semanas, Rafael Barajas, el Fisgón, en que formamos varios partes de su consejo, está Paco Taibo, que ya nos tenemos que prestar al gobierno, al Fondo de Cultura Económica, a Pedro Miguel, a Espolanco, varios otros que hemos estado apoyando al partido. La idea, el objetivo, es que Morena no repita los mismos errores que el PRD, que el PRI, que el PAN, que todos los partidos que perdieron estrepitosamente este 1 de junio, ustedes saben el porcentaje de votación que recibió el PRD el 1 de junio, a nivel nacional, 3% de votación. El PRI, ese monstruo del Estado autoritario, recibió como 17% de la votación. A Naya, pues aquí igual le fue un poco mejor, ¿verdad? En Jalisco como que todavía no se dan cuenta todavía. Pero ganamos, ganamos aquí. A Naya le siguió como 22%, ¿no? O sea, lo que logramos el 1 de julio, todos los estados de la República, menos Guanajuato, Guanajuato fue el único que no sacó la mayoría de Manuela, que nos tenía que sacudirles ahí a los colegas para que se den cuenta de lo que está pasando en el país, fue realmente histórico, como bien menciona Alfredo, es la consumación de la lucha de 68, no es otra cosa. Esas demandas por la democracia, por la libertad, por la participación que se manifestaron en las calles de 68, hoy, por fin, después de tantas décadas de lucha, las vemos matralizadas en la práctica. Ya habíamos ganado, en 88 ganamos, en 2006 ganamos, hasta el 2012, a pesar de todo el derroche de dinero, ganamos. Pero nunca habían aceptado su derrota. Siempre nos venían nosotros, los obradores, con ese cuento, ¿no? Que Andrés Manuel era antidemocrático, porque no aceptaba su derrota. Era un llarón, ¿no? En 2006 ganamos el 2012, tenía que ir a su casa, no estar protestando en las calles, tenía que ser un demócrata que acepta su derrota, pero más bien es justo lo contrario. Andrés Manuel es el que justamente, pues, lo tiran, lo derrotan, temporalmente se levanta y sigue con la lucha, aceptando, al menos de cuentas, las instituciones. Y va una y otra vez a las urnas, a la lucha democrática, electoral, hasta por fin llegar a lograr su objetivo en 2018. Quienes no han aceptado su derrota son precisamente estos que siempre han estado en el poder, que no aceptaron su derrota en el 88 de 2006, y que en lugar de ceder a la voluntad popular, simplemente cierran la puerta y refrendan su herencia autoritaria represiva desde 68 y más allá. Ahora, ¿qué es este régimen autoritario? ¿Cómo se caracteriza? ¿Qué tenemos que hacer y derrotar para poder generar una verdadera cuarta transformación? Bueno, lo primero es darnos cuenta que las primeras tres transformaciones son reales, fueron reales, y lo logramos los mexicanos. Más allá de pensar qué es, y lo podemos lograr la cuarta, lo primero es entender que las primeras tres, y no voy a dar un discurso histórico, seguramente Rafael las habrá comentado, es un gran historiador, ustedes saben, más allá de ser característica, caricaturista y intelectual, es un gran historiador, pero esas tres transformaciones fueron profundas, hoy pocos países se pueden comparar con lo que se logró la independencia en la reforma y en la revolución, no más comparándolos con los Estados Unidos, intentemos comparar a Washington y a Morelos, o a Benito Juárez y Lincoln, o a Cárdenas, con Franklin Roosevelt, no es para menospreciar a las tradiciones políticas de los Estados Unidos, pero aquí, simplemente no hay comparación, yo no voy a decir que ustedes saben, era dueño de escala, Morelos era afrodescendiente, Vicente Guerrero también, la independencia mexicana fue una verdadera revolución social, no una separación del emperio, la independencia de los Estados Unidos fue incluso a favor del rey, en un principio, era para utilizarse en el parlamento inglés, para que no le aplicaran impuestos, pero era una revolución creó, si lo podemos usar nuestros términos, y aquí fue el de abajo, Hidalgo, Morelos, son procesos de la patria, no solamente porque hicieron a México independiente, sino porque asociaron y delinearon contra una revolución social desde abajo, Benito Juárez tuvo que pasar años a Salta de Mata, organizando sus ejércitos para derrotar finalmente a los franceses, Lincoln, el gran liberal de allá, representaba los intereses financieros y económicos más poderosos de Nueva York, de Wall Street, y si derrotó a los esclavistas, pero perdóname, pero desde hace mucho antes en México ya habíamos abolido la esclavitud, ¡oh! y ahí tuvieron que esperar otros 50, 60 años, y hasta la tensa, los apronecimientos allá, están en una situación muy problemática, y allá, ¿cuál es? Como guerrero desde abajo, derrota a los franceses, cuando apenas ahí estaban resolviendo sus disputas, entre las clases ponientes, los esclavistas y los financieros de Nueva York, después, con esta revolución, materializado ya con las rocárdenas, pues se distribuyen la mitad de la tierra fértil en este país, la mitad, de toda la tierra fértil, se reparte entre los campesinos, entre los ejidos, y las comunidades, Franklin Roosevelt, pero hasta allá, hace un trabajo positivo, a partir de los obreros, él mismo, responsable de que, este, generar un contexto internacional, para permitir, la expropiación petrolera en México, pero en realidad en cuentas, para lograr algunas de sus reformas, industrializantes, y a favor de la clase obrera, salió, de manera muy franca, abierta con, los sectores más retrógrados, de los esclavistas, racistas, del sur, de los Estados Unidos, construyó su capital político, y tenía que poner, este, ojo ciego, a los linchamientos, y a, la represión brutal, contra, de, los negros, en, el sur, de los Estados Unidos, se apoyaba, políticamente, a uno de los, señores, peorales, más autoritarios, que existían, en los Estados Unidos, láserocárdenas, al contrario, salía, con los pueblos más humildes, de México, con los pueblos indígenas, con los obreros, no sé cuándo se construyó, este normal, ¿qué año fue? 57, ah bueno, después, pero, cárdenas, fue de los grandes, promotores, ustedes saben de, de las normales, de la educación, popular, y socialista, mientras, Raquel, vosotros, en su momento, hasta se hallaba, con los fachos, eh, con los italianos, hay, mucho más, complejidad, esta historia, obviamente, pero es nada más, para que entendamos, que en primer lugar, las primeras tres, transformaciones, fueron reales, no son, mitos, que solamente, lo leemos, en nuestros libros, de historia, sino que en realidad, nuestra historia, de luchas populares, y sociales, es, es ejemplar, vista, de una manera, comparativa, e internacional, la construcción, de 2017, fue la primera, construcción, en el mundo, estableciendo, los derechos sociales, a la tierra, a la salud, a la educación, desde el texto, constitucional, antes la revolución rusa, ya teníamos, aquí en nuestra construcción, los derechos sociales, garantizados, por menos, en la letra, en la ley, no hay, en esa parte, en una villa, en cualquier parte del mundo, ¿qué pasa? Pues, a partir de, 1946, se crea, una cosa, espantosa, autoritaria, traicionera, hipócrita, que se llama, el partido, revolucionario, institucional, y no se cree, como un partido, se cree, como un régimen, político, en 1946, se cree, el PRI, como un acto, de traición, y de agresión, en contra, de la tercera, transformación, de la revolución, y el carminismo, Lázaro Cárdenas, había creado, otro partido político, el partido, de la revolución, mexicana, fundada el 30 de marzo, de 1938, 15 días, después de la, extracción petrolera, la idea de ese partido, un partido de masas, que empoderaría, a los campesinos, a los obreros, a los estudiantes, a todos los sectores, sociales, para defender, el legado de la revolución, porque él sabía, como buen demócrata, que se iba a ir, terminando los seis meses, los seis años, perdón, él sabía, que en 1940, no iba a traicionar, la lucha revolucionaria, de Amadero, y tantos más, en contra, en la elección, él tenía que dejar, sembrar en la sociedad, una organización, de masas, por una ideología, clara, que pudiera defender, el legado, de la revolución mexicana, y en particular, sus conquistas, de reparto agrario, expropiación petrolera, derechos para los obreros, y los campesinos, y los indígenas, de ahí nace, el partido de la revolución mexicana, pero muy rápidamente, por muchos factores, internacionales, nacionales, se pierde ese impulso, y en 1946, se crea, el PRI, y se establece, el primer presidente, PRI, está, Miguel, Alemán, Valdés, un joven, bueno, ya, de sus cuarentas, civil, que se creía, muy, no, metrosexual, compraba, sus trajes, en Los Ángeles, su Rolls Royce, en Inglaterra, se creía, muy tecnócrata, tenía un copetito, y uno de sus primeros, actos de gobierno, fue mandar a los militares, a reprimir, al sindicato petrolero, desarmar, al sindicalismo, en todo el país, eso, que tanto miedo le daba, como mencionaba Alfredo, que era de los factores, que generaba, en 68, desarticula, la, activismo, en sindicato, perroquerrilero, que era de los más importantes, imponiendo al, al charro, justamente, decir, el charro, de alguien en este concepto, del charrismo sindical, justamente, está el pierde, ya no me equivoco, su apellido, que lo pone el gobierno, para que usted se acabara, con la democracia, la participación sindical, uno de los sindicatos, más importantes, y luchones, desde la época, de la revolución, y del carrileismo, el sindicato, perrocarrile, es ahí, cuando, también, imponen, a Fidel Velázquez, como, secretario general, del CTM, de Comparación de Trabajadores Mexicanos, y se quedaría ahí, Fidel Velázquez, 50 años, con el encargo, derecho, de mantener, el control, perro, sobre los trabajadores, y, a cambio, de recibir, millonadas, de manera discrecional, comentando, la corrupción, pero es una corrupción, novedad, desde el Estado, con el fin de empoderar, a líderes, este, autoritarios, para que ellos mismos, pudieran corromper, hacia abajo, hacia abajo, y destruir, esas organizaciones, tan poderosas, que había generado, las elocardes, desde el mismo nombre, se da cuenta uno, el partido, de la revolución mexicana, se transforma, en el partido, revolucionario, institucional, es desde ahí, que se levanta, un monumento, a la institucionalidad, no, democrática, del Estado, mexicano, y simultáneamente, se mina, y destruye, esa misma institucionalidad, a partir de, la gran corrupción, es con Miguel Alemán, que se establecen, los grandes pactos, con los grandes empresarios, se empieza a llevarse, el archito con, este, los gringos, en Washington, hay una estrellita, en Wall Street, con el nombre, de Miguel Alemán, y su última visita, el Estado, le hacen toda una celebración, de que, por fin, México ha, regresado, al capitalismo, y al desarrollo, y en la tele, es en ese sexenio, Miguel Alemán, que se le da la concesión, a Televisa, así, plenamente, se le empodera, a Televisa, así es, Miguel Alemán, de la prensa, sus hijos, la familia, esos dos, en Televisa, es ahí, donde nace, este sistema, de corrupción, estructural, de autoritarismo, negebral, y de repudio, productal, hacia la revolución, y el carnalismo, hablando, de términos partidistas, el PRM, incluso, uno de los primeros actos, de aquel gobierno, poco antes, de que llegue Miguel Alemán, es reformar, el artículo tercero, constitucional, siempre empieza, con educativo, así como, Peña Nieto, empezó, con su reforma, educativa, también, justo, en ese trance, se reforma, el artículo tercero, constitucional, para eliminar, las referencias, de la educación, socialista, es decir, no ha habido, un partido político, no ha habido, un régimen político, de hipocresía, de autoritarismo, ahora, que ocurre, en el año 2000, nada, algo, es una alternancia, como, como la que ya, se había establecido, en este sistema político, hay una teoría, incluso, que utilizan los historiadores, del péndulo, una de las razones, por la cual, este sistema autoritario, que yo no puedo, sobrevivir, tanto tiempo, es que, siempre hacemos elecciones, ¿no? En España, Franco, tuvo 36 años, en el poder, en el siglo, 7 en Chile, se es raro, es un autoritarismo, electoral, tan largo, ¿cómo lo logra, el PRI, logra hacer, este, este péndulo, ¿no? Un presidente, más neoliberal, tecnócrata, un presidente, más populista, progre, pero, al final de cuentas, ¿no? En cada sexenio, diferentes grupos, entran, le salen, no hay, no hay elecciones, en el congreso, tampoco, entonces, hay un flujo, un flujo constante, de mafias, y de clientelas, políticas, con diferentes caras, ideológicas. Ese tipo de alternancias, las vivimos, en años 2000 también, salió el PRI, entró el PAN, pero siguen gobernando exactamente, los mismos. Una cosa interesante, es que en México, creo que hemos celebrado, más elecciones, que cualquier otro país, en la historia. Ustedes saben, que hasta Benito, por fin, 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 porque siempre tenemos elecciones, cada presidente, desde 1934, ha terminado su sexenio, hay elecciones cada seis años, nosotros somos expertos, en las elecciones, la alternancia también, pero es una alternancia, electoral, autoritario, Y lo bonito es que nos damos cuenta los mexicanos. En todas las estadísticas en el internacional, los mexicanos somos los que menos confiamos en nuestras autoridades, somos los que menos estamos satisfechos con el funcionamiento, con nuestro sistema democrático y político. Los politólogos muy tradicionales, José Wollinger, Ernesto Córdoba, Aguilán Camín, se preocupan mucho de esto, que tenemos una cultura política muy autoritaria, los mexicanos dicen que no confiamos en nuestras autoridades, pero no, sino todo lo contrario. Nosotros sabemos que la democracia no es solamente elecciones, no es solamente alternancia, tenemos las expectativas más altas, nosotros sabemos que la democracia es algo más allá de participación de justicia, de paz, de igualdad, de restricción de cuentas. Entonces, cuando vemos esto, estas instituciones, estas elecciones, por supuesto no estamos satisfechos. Esa no es indicación de una cultura política de la desconfianza, del sospechosismo, ¿no? La palabra se cruzaba, planteaba un grill, ¿no? No, no me cuestionan, por esto era un helicóptero, se había caído, se había muerto en el sector de seguridad pública, a los periodistas decían, ¡ay, estoy harto del sospechosismo de ustedes! Confíen en las autoridades, les informaremos en su momento, apropiado, lo que realmente ocurrió. Pero sabemos perfectamente que mienten y mienten y mienten y mienten, una y otra vez las instituciones. Entonces, esa desconfianza, es conciencia. Si tu marido o tu esposa llega todos los días a la casa y te golpea, y el siguiente día, tú te despiertas y dices, pero me aman, en realidad no me quiso hacer daño, hoy será otro día, yo confío en él o en ella, puede ocurrir de los dos lados, eso es una muestra de una conciencia desarrollada, de que confío, no, 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 si te están golpeando, lo que hay que hacer es abrir los ojos y mandarlo a la brigada, eso es lo que hicimos el pasado, Primera de Julio. Por fin, respondimos a décadas de agresiones constantes, bueno, no es que por fin hagan la resolución, hemos respondido una y otra vez, pero por fin, ya le dimos nuestro propio knockout, ya ganamos, ya nos resistimos, la resistencia tuvo efecto, finalmente nos liberamos del yugo, del PRI como sistema, incluso el PRI ya, ya sabemos, incluye el PRI-AN, y luego después se incluyó el PRI-AN-RED, ¿no? Los que juntos firmaron el pacto por México, los que validaron el fraude de 2012, de ahí nace Morena, puede que ya era vida desde antes, pero bueno, Morena realmente nace como partido, es como producto del pacto por México, porque el pacto por México fue la gran traición del PRD, el PAN ya había traicionado a la democracia desde 88, en el operado de Ceballos, pacta con Salinas, ya se acabó el espíritu democrático real del PAN, los panistas históricos se vienen al PRD, pero no vates que sigue, puede ser cada movimiento, por ejemplo, gozal, su espalda, pero en 2012, el PRD hace lo mismo, así como el PAN le levanta el brazo a Salinas en 88, el PRD ahora levanta el brazo a Enrique Peña Nieto, preparando el terreno para la privatización del petróleo, la traición a los trabajadores con la reforma laboral, la traición a los maestros con la reforma educativa, esta reforma del sector financiero, todas estas reformas estructurales son gracias a, gracias, ¿verdad? ¿Colpa de esta complicidad del PRD? Porque si el PRD se mantiene firme, no se logran todas estas cosas, no se logra generar el espacio político que necesitaba Peña Nieto para imponer estas reformas, aunque después decían, no, 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 pero votamos el fondo de la reforma energética, no, no, pero tú pusiste el camino para que se pudiera aprobarse. Ahí nace Morena, como la resistencia a la consolidación de ese sistema autoritario neoliberal que nace en su vez en 46. Y se busca una verdadera alternancia, y Andrés Manuel no habla de alternancia, no habla de transición democrática, Andrés Manuel habla de cambio de régimen. Y el régimen es eso, no es el quítate tú, me pongo yo, es la transformación de las coordenadas del poder social, la relación entre las autoridades y los ciudadanos, para generar una verdadera nueva dinámica de hacer, sentir y actuar en la política. Ahora el camino de repente a algunos se los olvida de por qué estaban en esta lucha, otras se suman de última hora diciendo que aquí siempre estuve contigo, ¿qué sabe qué? Se vale, se vale. Al final de cuentas, la lucha era esa hegemónica, nadie buscaba que Morena, y nadie busque que Morena se convierta en una pequeña isla de pureza, de cuates que se sienten sobre un café a hablar sobre sus grandes luchas. No, Morena tiene que ser un partido de masas, de ocupar el espíritu, no las prácticas, no queremos una nostalgia autoritaria, pero el espíritu de PRM, de Cárdenas, el espíritu de Morelos, de Zapata, de todos nuestros grandes líderes, que es justamente a partir del poder popular desde abajo. Y este único, no pequeño, sino grande, masiva, logramos 30 millones de votos, por eso mismo, a partir de construir un gran abanico. La victoria en el norte, en el bajío del norte, es particularmente increíble. Y por eso yo creo que estamos todos muy agradecidos, endeudados con Jalisco, la semana pasada tuvimos en Nueva León, Sonora, todo el norte del país, porque la gente decía que el norte, bueno, ya estaban bien agregados, ¿no? Ya se olvidaron de las luchas históricas de México, como los conservadores, nunca van a votar por un líder tabasqueño del sur, que quiere revolucionar las cosas. Incluso les ofrecieron a los del norte, su dulce, su distracción, su tron, Jaime Rodríguez Calderón. Jaime Rodríguez es nuestro tron, un señor que quiere cortarle las manos a los delincuentes, un racista, elitista, individualista, consumista, que quiere que México se integre a los Estados Unidos, que se vuelva una colonia más. Es un intolerante, radical, es un hijo de los tiempos. Así como Bolsonaro, tiene su Bolsonaro en Brasil, nosotros tenemos a nuestra gente, Rodríguez, aquí se ríen, canta, se ríen, porque así hicimos todos el primer oculto, nos ríimos de ese sujeto, porque en México no cabe ese tipo de degrados, fascistas, intolerantes. Nuestra cultura política es resistente a eso, no para siempre. Algunos jóvenes se emocionan, pero es fascinante, todo el mundo está colapsando el status quo, y están saliendo los populistas, esos verdaderos populistas, que no hay nada que ver con el populismo, vamos a hablar de eso en otro tema, de Trump, Bolsonaro, en Europa, en Suecia acaba de ganar 20% de la votación, los ultraderechos, masistas, que defienden los nazis, en Alemania mismo también, en Austria, en todo el mundo, hay una depresión de parte de fuerzas democráticas, y hay un avance de esa visión intolerante, pero en México descubrimos una solución, pues, muy bonito, al colapso del establishment, en lugar de elegir a nuestro Trump, en lugar de ir a las radicalidades, uno o otro lado de tolerancias, escogimos un hombre honesto, comprometido con su pueblo, que viaja de pueblo, de pueblo, de pueblo, de pueblo, de pueblo, de pueblo, y que está comprometido a ser un gobierno honesto, un verdadero gobierno tecnocrático, en el mundo, en el mundo, en el mundo de la palabra, pragmático, que resuelva los problemas de la gente, es que durante 20 años nos vendieron la idea, que la tecnocracia nos lo traen de Harvard, de Yale, de Chicago, de MIT, muchos chicos del pizarrón, los formulitas, y con eso nos van a resolver los problemas, resultaron ser todo una bola de bandidos, que escondidas atrás de sus formulitas, estaban con las manos abajo, robándonos, no eran tecnocráticos, esa tecnocracia es un mito, los verdaderos pragmáticos tecnocráticos son, buscar el sistema, que se despiertan a las 6 de la mañana, y trabajan hasta la medianoche, comprometidos apasionadamente, con resolver los problemas de la gente, los problemas de todos los días, también hay ideología aquí, no estoy haciendo un discurso a favor del pragmatismo tecnográfico, lo que están canalizando a Manuel y ustedes mismos, es una mística de compromiso con la transformación social, con la honestidad, con los principios que tenemos que defender a toda costa, por eso y para eso nace el Instituto de Formación Política, como yo lo entiendo, aunque cada quien puede tener su comprensión, el Instituto de Formación Política, es justamente para fortalecer, y recordarnos a todos, y sobre todo a las nuevas generaciones, de lo que tenemos, lo que hemos conquistado este 1 de julio, es algo increíblemente profundo, y resulta de cientos de años de luchas, y décadas de batallas muy concretas a favor de la democracia, y si dejamos que Morena se eche a perder, si no se logra la cuarta transformación del mismo gobierno, esta sí puede ser nuestra última oportunidad, porque si vuelve a las aguas de la decepción, de la tristeza, de la depresión ciudadana, en la siguiente, sí tendremos a nosotros, igual el problema, fue un ensayo, un buen chafa, pero otro, 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 o sea, la verdad es que, es una oportunidad preciosa, y si la desperdiciamos, sí nos vamos a repetir después, y sobre todo, los jóvenes, pues son nuestros grandes aliados, ellos son los que hicieron esta victoria, y eso son, es para ellos, y de ellos, que estamos abriendo esta brecha histórica, porque para bien o para mal, pues los que ya estuvimos en esto un tiempo, pues hicimos lo que pudimos, pudimos las semillas para que esto brotara, pero son los jóvenes los que van a poder realmente imprimir su sello, su nueva cultura política, y es lo que tenemos que hacer, por en general, una nueva cultura política, la tenemos, la tenemos, tenemos los principios, tenemos la mística, tenemos un gran ejemplo, Andrés Manuel, pero también tenemos muchos vicios, y no son culturales esenciales, Peña Nieto se equivocó, él dice, no, todos son corruptos, ¿verdad? Peña Nieto, no me acusan a mí, no soy corrupto, yo no soy como ustedes, todos somos, no, por favor, señor Peña Nieto, tú eres un corrupto, pero nosotros no, no es una cuestión cultural esencial, son prácticas pristas y sociales, que nos están deshaciendo a la nación, pero nosotros tenemos que dar, hay que hacer otro ejemplo, entonces, Rafael ya estuvo aquí, ya ha trabajado con ustedes, espero que se sumen más personas, hacer este esfuerzo del Instituto de Formación Política, porque es desde ahí, que vamos a poder cuidar, cuidar el valor, y el espíritu, la mística de Morena, sin sectarismos, sin islas de pureza, con una unión social, amplia, plural, multicolor, multideológico, pero centrado en lo importante, que es construir ciudadanía, y participación, y cambiar al país. ¿Es bien? ¿Es bien? Espero que se sumen. Gracias. Gracias. Y pues así, así termina su participación, el compañero John Ackerman, pedirles al público, si ustedes tienen preguntas, comentarios, que quieran hacer, acerca de la participación, del compañero Ackerman, aquí están las compañeras, pasando papeletas, para que ustedes escriban, su cuestionamiento, su opinión, esa va a ser la metodología, de este lado está la compañera Berta, y allá de este lado, está la compañera Ana María. Está bien, está bien, aquí en la mesa están de acuerdo, lo único que yo les pediría, creo que aquí en la mesa, es que podamos tener un respeto absoluto, a los tiempos, que cada intervención sea, de dos minutos máximo, y luego si hay tiempo, una segunda ronda, ¿sí? Y aquí la compañera que lleve, nada más que respetemos a la compañera, que cuando diga, que se acabó el tiempo, que lo respeten, porque si no vamos a estar aquí, todos están todos, bueno, también sería un gusto, pero yo tengo que alcanzar un avión, un ratito, así que, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, pero ¿qué lleva el micrófono? ¿Alguien aquí está? Dos minutos compañero, adelante. Hay que presionarla una vez, para quitarle la pausa, se pone el verde. Yo creo que en primer lugar, no se ha hablado mucho, sobre el Instituto de Formación Política, quiero informarle a la señora Akerman, que el PISI tenía Instituto de Formación, de formación para seguir continuando, el crimen contra México. Quiero también decir, que el Instituto debe de estar, uno de ellos, debe de ser, el movimiento estudiantil nacional y mundial, particularmente en Jalisco, debemos analizar, qué fue la FED, qué fue la FED, y en cómo contribuyó, para formarse en la Liga Comunista, en el 3 de septiembre. Tenemos un gran historial, en el estado de Jalisco, revolucionario. Los 30 millones de votos, fue una revolución, por lo tanto, nosotros debemos de continuar, esto como revolucionarios, y no como políticos con chuperos. Dicen que Jesús, que hay que ser odios, y como un día, ¿para qué queremos estar adecuados? El Partido Comunista, no lo suelte, dicen que eso es cierto. Solo compareciendo, solo comprendiendo nuestro pasado, podemos comprender el presente, el presente, y planear nuestros propiedades. ¿Por qué nace el PRI? Ese es de este otro tema. No es lo mismo PNRPRM y el PRI. El PRI nació con instrucciones precisas, como el SEM. La apreciación que hace Alredo, sobre el movimiento estudiantil, tiene que discutirse, porque para mí, la CIA, sí tuvo mucho que ver. Muchas gracias, compañero, el tiempo ha ocurrido. Aquí el compañero John Akerman, está haciendo las anotaciones, para finalizar, hacer comentarios. Compañero Marais, tiene usted dos minutos. Gracias. Doctor Akerman, los 4.500 miembros fundadores del Morena Jalisco, 27 de octubre del 2013, deseamos saber, si seremos convocados, sin mezclarnos con los programas federales del gobierno. Muchas gracias, por su atención. Sí. Muy buenas tardes, doctorio. Acá más. Quiero felicitarlo por su desempeño, por el trabajo que está haciendo. Sí creo, sí creo que México nunca ha tenido una transformación que tenga continuidad. Espectivamente, las transformaciones que México ha sufrido han sido transformaciones que se han visto paradas inmediatamente por invasión y derrucos de poder. Y lo mismo ha pasado en los partidos políticos. México nunca ha tenido un proceso democrático que vaya llevado al poder, en excepción hecha de esta ocasión en la que tenemos puestas nuestras esperanzas en López Obrador. Creo que es muy atignado el de dejar un porcentaje amplio e importante del presupuesto del partido hacia el Instituto de Formación Política, toda vez que la única manera de generar un cambio verdadero, una verdadera transformación es trabajar en el nivel ideológico de esto. Buenas tardes. Junto con la mayoría de aquí estamos sumados a esta noche de transformación. Pero yo tengo una pregunta muy concreta a la hora de la democracia. De la democracia de la legislativa perista, panista, perreista a la democracia participativa. Que las decisiones se tomen de abajo para arriba. Y termino con esto. Cuando me entro en Carixto esa democracia no ha llegado aquí. Las cosas las han impuesto. Todo comenzó con los enlaces. Qué bueno, pero los impusieron. Y muchas cosas se han impuesto. Y yo creo que termino con esto de que la formación es lo más importante que puede ser una forma de ser no un saber. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Aquí adelante solicitan el micrófono? Adelante, compañero. Muy buenas tardes. Tengo una pregunta. Yo quisiera preguntar ¿de qué bases partimos para conformar la puerta de transformación? Ya que contamos con solamente tres años para lograr dicho propósito. Y esto ya que consideramos que Morena es un partido literalmente nuevo. Entonces, tenemos el tiempo cortado. Hola, ¿qué tal? Antes que nada le doy la bienvenida a la doctora Germán. Mi pregunta es la siguiente. Estamos hablando que nuestro sistema político mexicano existe la corrupción. Aquí en nuestro partido en Jalisco, el día de ayer sale una comunicación donde lo que no quiere el PRI se ha venido y se ha integrado a Morena. Como lo es el exfiscal general del Estado de Jalisco. Yo considero que ese es un agravio a las filas de Morena. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta como también aquí ha habido participación de la gente alfarista que viene hoy en día a decir aquí estamos, es correcto, pero los que hemos estado en la lucha de Morena, aquí estamos y no hemos claudicado, señora Germán. Estamos presentes. Entonces, es un agravio, es un insulto que la basura de otros partidos venga y esté aquí presente con nosotros. Esto es lo que vamos a hacer. Gracias, compañero. Quiero usted dos minutos. Compañero, porque así le podemos llamar ya. ¿Por qué no? México y Jalisco necesitan ser de izquierda, ser de izquierda, ser de izquierda, ser de izquierda, que nos ha hundido como pueblo políticamente progresista. Señores, soy sobreviviente auténtico de la Liga 23 de septiembre. Compañeros, que no nos basta con menos en la izquierda. La que parte Jalisco se ha comprometido entre los compañeros miembros a dar éxito, formación política de manera pública en las colonias, en el centro del municipio, con discursos, con orientación, para llevar a nuestra sociedad a la superación intelectual y política. Mi propuesta sería, si se aprueba en el presidio, que sigamos ese camino. ya nos hemos fijado en el que Morena tiene que seguir adelante y la lucha de la Cuarta Transformación no deberá dar marcha atrás, porque para eso estamos los auténticos polenistas, el flacepaque, no admitimos cascados y jamás admitiremos a personas oportunistas en el poder. Puede ser que haya personas aquí que asistieran, yo los conozco. No sé, es mi manera de pensar, pero me pregunto, no sé por qué tengo la sangre roja o la izquierda. Muy bien, les voy a poder poner hasta la segunda ronda y ahorita la dimos para ganar. Una segunda, este, bueno, primero, con respecto a afiliaciones de Morena, ustedes saben que están cerradas las afiliaciones de Morena, nadie se puede sumar hoy a Morena. Estamos en un periodo de reflexión y de fortalecimiento interno del partido. Después de las elecciones del primero de julio, la presencia del partido y otros detectaron un intento de afiliación masiva de miles y miles y miles de personas, si no me equivoco fue Querétaro y Dardo, en que de repente todo el mundo quería formar parte del partido por simple interés de poder, por simple interés de controlar este nuevo aparato para sus propios intereses. No tenemos tres años compañeros, tenemos un año porque el próximo año es cuando se extendieron los plazos para las dirigentes y el próximo año, el plazo de noviembre supongo, será el siguiente congreso y a partir de ahí ya Morena tiene que volver a abrirse a las afiliaciones porque ese es el otro lado, así como voy a estar a las afiliaciones después estarán abiertas y estarán abiertas a todos y cualquier ciudadano que quiere afiliarse, es su derecho constitucional y humano afiliarse a un partido político y yo ni tú ni nadie aquí le pueden entregar el acceso a Morena en un principio una vez adentro tiene que respetar los estatutos si quiere ser candidato tiene que pasar por los diferentes filtros aquí una propuesta que está en las mesas que el mismo instituto de formación política incluso aplica exámenes para que la gente pueda demostrar que no que si tienen un compromiso real con los principios del partido eso ya viene después entonces ¿cuál es la solución? ¿rechazar a los dividores que quieren sumarse y adueñarse el partido? no se puede no se puede la única solución la única forma de defender y salvar a este proyecto tan precioso en el que hemos trabajado todos es fortalecer el partido ampliar el partido no cerrarnos no cerrarnos para que la gente entre sino ampliar el partido a los jóvenes a los sindicatos a las ONGs a los estudiantes a los obreros a los campesinos abrir el partido para que entre nosotros tengamos los cuadros y el apoyo necesario para poder pues demostrar porque mucha de esta gente que se viene y dice no, si, si, si yo voy a ser candidato yo tengo 8 millones de personas detrás de mí pues en realidad no tienen a nadie y si nosotros tampoco tenemos a nadie pues es su palabra contada nuestra y seguramente tiene más rana el de acuto y pues él va a ser el que tiene el poder pero si realmente nosotros tenemos estas bases no clientelares corporativas sino bases sociales realmente participantes conscientes y activos los japoneses pues ahí estarán pero no van a poder adueñarse del partido porque tendremos confianza y fortaleza entera entonces la respuesta a estas problemáticas que son reales es trabajar más y más y hacia abajo no con las vellas populares sino hacia abajo refutando a la gente afiliando para que no se pueda afiliar normalmente pero que se unan a la escuela de formación aquí hay unas hojas ¿no? de registro aquí Alfredo los colegas Naredo mucha gente está apoyando y si se anotan aquí en estas hojas se les va a dar respuestas se les van a convocar para estas sesiones de formación los contenidos que decide el colega que primeramente le metió en el video magníficas ideas se ve que usted podría dar alguna de las clases quizás de la escuela de formación las escuelas son nada más para aprender sino para contribuir tienen que ser justamente espacios de lo que se llama la educación popular en que el que dice enseña aprende y el que aprende enseña ¿no? entonces estos contenidos que comparten son muy importantes me gustó la cita de que para que siempre tiene que ser una escuela de cuadros si tiene donde el partido comunista ¿no? los puede contar y el cierto partido comunista siempre tenía una gran formación política y este el gobierno venía a robar los mejores cuadros juveniles estudiantiles y campesinos obreros pero aquí ya estamos moviendo entonces es una como que es un espacio increíble para formar personas que realmente van a poder ser líderes pero los tenemos que formar y no solamente es discurso es la acción la escuela los círculos de estudios no pueden ser solamente de lecturas es una acción de organización tenemos ahorita en cuenta esto lo del aeropuerto ¿no? espero que todos participen esto también es una escuela de formación política es en la acción un entiendo dialogando la gente así uno aprende a hablar y a desarrollar monumentos y defender proyectos sobre los enlaces impuestos y sobre la defensa de los militantes originales de Morena yo creo que sí tiene que ver un respeto y un cuidado y un reconocimiento muy especial para los morenistas originales ¿no? así como hay una así como tenemos que respetar nuestros pueblos originales nuestros pueblos indígenas también hay morenistas indígenas ¿no? este originales este pero esos morenistas originales también tienen la misma obligación bueno otra la obligación contraria es rechazar a toda costa de ser carismo por favor de ver que lo decía aquí así como un exige ahora era otro aplauso exacto así como un exige un respeto para uno que sí se lo merece porque en un momento dado Morena era un sueño bajito ¿quién iba a maquinarte a tres más buenos después de que la habían sacado de la jugada dos, tres, cuatro veces ahora sí me agarran 18 pues no 2013 estábamos en pleno este pacto por México derrotismo era imposible imaginar que ahora sí ¿no? solamente los locos pensaba como el mismo Andrés Manuel que siguiendo la lucha con Vito Juárez iba a poder por fin que estaba el poder los que le ajustaron con él con el proyecto en 2013 y desde antes sí son héroes y sí merecen toda nuestra atención y apoyo y al otro lado justamente su espera justamente uno es fruto de su propio trabajo picando piedra es el hecho de que todos habrían que estar en Morena es un sitio de éxito hay que verlo así pueden ser personas indeseables indeseables pero no les haré no sé no no si me lo pidiera también no escogería esta en particular ¿no? quizás pero el hecho de que para todo el mundo quería estar aquí es un sitio de éxito mucho peor estaríamos si todos estuvieron yendo ¿no? ahorita me enseñaron la nota no sé quién fue de este caso de un señor que se sumó y me dijo a ustedes ¿no? pero la nota que me enseñó fue un tweet del PRI diciendo RISMACIÓN actívate porque si no te mueves rápido este el PRI simplemente va a desaparecer el palisco ¿no? y sí implica eso que estos cuadros PRIistas se van es un despondamiento del PRI ahora ¿cómo los recibimos? bueno primero que vayan a la escuelita ¿no? este segundo un paso el paso y bueno ahora tenemos una comisión de honestidad y justicia tercero pues por vencer la fila para las candidaturas en fin hay formas en que un partido puede fortalecerse a partir de estas cosas ¿no? este en fin es mi opinión personal el partido oficialmente podrá decir su propia opinión pero en fin son signos positivos de crecimiento verlo por lado positivo este ¿qué más? creo que eso fue básicamente todas las preguntas hagamos una segunda vuelta ¿me faltó uno? la relación con el gobierno sí ok bueno eso ya es este eso es algo que la palabra tiene que ver con la dirigencia partista pero sí evidentemente tiene que haber una claridad una distinción entre lo que haga el gobierno y lo que haga el partido ¿no? son dos instancias diferentes no podemos repetir los errores del pasado del partido de Estado cada uno tiene su función y así como dentro de ningún partido también el Instituto de Formación también tiene su función cada quien sus funciones este es lo que puedo decir al de algo este son los dirigentes del partido del gobierno los que tendrían que resolver este cuestionamiento de esta invitación a la claridad del tema ¿no? este hagamos un total vuelta buenas dentro de o sea yo soy de Tlaquepaque y dentro de Tlaquepaque hemos sido de los más sólidos este al menos los morenistas originales hemos sido de los más sólidos dentro de Jalisco dentro del equipo al que pertenezco se sostuvo para que Rocío Gaona no se apropiara de Morena en Jalisco además de que no solo se le sostuvo al interior de Morena sino que se fue hasta los tribunales a defender que Morena debería seguir siendo autónomo se logró se logró entonces después de todos esos esfuerzos y de que hemos sido en muchas de las ocasiones revolcados y contra la corriente siempre estamos luchando llegan y se imponen enlaces y llegan y se imponen otros tipos de personas no podrá que de qué va puede servir que nosotros tengamos un centro de capacitación político de qué puede servir que nosotros tengamos gente muy politizada que participe y que milite si de todas maneras va a llegar la imposición central a hacer las cosas me toca las noticias gracias bueno buenas tardes desde mi punto de vista compañeras y compañeros Morena el proyecto alternativo de la ciudad de Andrés Manuel y las elecciones va más allá de Morena porque aquí tiene la legitimidad de Morena los que empezaron en la lucha de la izquierda desde el 68 los que iniciamos contra la lucha contra el desafuero y los plantones y todo eso o quienes fundaron Morena para mí este movimiento es social y es para todos y todas es abierto y debe de ser incluyente no excluyente porque resulta que existe miedo en muchos compañeros de que los expulsen del partido porque se reúnen o porque hacen cosas a nombre de Morena y aquí no me dejarán mentir que si hay algún representante de la nueva injusticia que hay ya una lista de personas que van a expulsar del partido por estarse saliendo de los estatutos y creo que eso va a ser una réplica yo milita en el PRD muchos años y conozco muy bien las manias y costumbres de ciertas personas yo creo que aquí debemos de estar quienes luchamos por la democracia y luchamos por un país mejor no importa si militamos o no en Morena yo le pregunto señora Germán si existe la posibilidad de un golpe de Estado que le vaya a nacer a Dios Manuel porque entonces ahí nos vamos a unir todos todos y todas los que amamos este país y la otra es si Morena debe seguir teniendo un discurso de izquierda porque tal parece porque yo me uní en el 2005 con el desafuero porque éramos de izquierda yo quisiera que no se quitara esa ideología y que siguiera viva ya sea en el poder como Morena en el nuevo gobierno como se llame gracias gracias compañera muy buenas tardes compañeros doctor buenas tardes tres preguntas a lo largo de todo de toda esta descomposición que ha sucedido en el país que ha sido propiciada por políticos corruptos nefastos obviamente no lo han podido hacer solos han tenido como complicidad a los medios de comunicación mi pregunta es cree usted que algún día puedan enfrentar a la justicia los López Lórigan los las Michas los Loret de Mola todos esos ¿por qué? porque son cómplices que han ocultado la realidad de lo que pasa son cómplices principales a mí me gustaría verlos enfrentando la justicia porque parece ser que son intocables la segunda es ¿cree usted que Morena pueda fortalecer más la información en redes sociales y aprovechar más a los youtubers que están participando ahí y que sin ningún interés están colaborando mucho para informar a la gente quiero decir disminuir un poquito a los chayoteros y fortalecer más a las redes termino con esto rapidísimo hay un tema lo digo 10 segundos hay un tema que yo quisiera que se incluyera en los talleres de formación política que se entrene a la gente para que sepa hablarle al ciudadano y que le hable de la responsabilidad que tiene el ciudadano porque nadie habla de la responsabilidad ciudadana concluimos compañeros gracias a todos gracias bueno muchas gracias al doctor don a que a los organizadores voy a hacer un intento de hacer una propuesta miren aquí nadie tiene por qué venir a decir que haga nombre de todos los que fundamos el partido ya por ahí escuché algo así quiero decirles quiero decir hacer una propuesta miren estos eventos como el instituto de capacitación es el tema aquí ya se ha hablado de muchas otras cosas y es normal porque hay razones ha habido muchos agravios y estoy 100% de acuerdo en lo que se planteó en cuanto que el partido debe ser abierto no tenerle miedo pues a los oportunistas que ya ayer se afillaron a Morena y luego se fueron a Movimiento Ciudadano y ahora muy lindo viene otra vez a decir que son de Morena deben de tener una sanción bien la apertura bienvenidos pero no impugnes porque eso es una manera deshonesta de actuar y una forma que creo puede llevarnos a avanzar es que el partido debe evaluar las cosas nunca hemos hecho una evaluación ya en el 2006 planteaba yo esto y no hay que seguir adelante adelante viene la otra elección como tú bien dijiste ya viene en un año otra vez la elección y no evaluamos entonces los mismos los tenemos de nueva cuenta aquí yo digo que nos organicemos pues y no tengamos miedo que vengan otros si no tengamos miedo y seamos incluyentes pero no permitamos que esos que estuvieron se fueron teniendo la cuenta vengan con su linda cara a decir aquí estamos y somos de Morena si eres de Morena pero te fuiste y no es igual que el que estuvo siempre aquí muchas gracias compañero Benito acá el caballero de adelante tiene quiere la oportunidad de hablar Berta para que lo consideres por favor para no violentar su derecho buenas tardes soy Luis César Castañeda de Tomalán yo tengo una propuesta bueno yo yo sé que hay gente aquí que es luchadora social desde antaño a lo mejor yo estoy chavo pero bueno entré cuando estaba las firmas del petróleo después empecé a hacer comité después COT terminé en las elecciones siendo enlace de defensa del voto pero pues ya cuatro años de todo esto de la lucha diaria de dejar cosas personales a un lado etcétera y vi que tres meses antes de las elecciones de repente pum llega alguien de movimiento ciudadano no puede ser candidato afilia su esposa y su esposa ahora es la jidora entonces mi propuesta y es real y sé que en todo el país hay muchos ejemplos como este entonces mi propuesta yo sé que a lo mejor el instituto de formación política no es quien va a hacer ese acomodo pero pues es una propuesta para el partido la propuesta es que se tome más en cuenta el tiempo que tienen las personas en Morena además del trabajo porque la persona esta no hizo nada o sea solamente es esposa de un personaje que entró que se analiza y entornala cómo está la situación para no saber quién es pero entonces nosotros somos también talentos y los talentos no se dan no se les da la oportunidad por lo mismo porque llegan chapulines y nada más entran y se les deja hacer entonces tomar en cuenta el tiempo y la lucha que ha habido de cada uno de nosotros de esa manera no va a pasar lo que pasó en el PRD que al final de cuentas terminó siendo una mezclanza de todos los partidos pues eso es y muchas gracias bueno este bueno a cada compañero bueno voy a dar respuesta aquí a es que ya estamos abordando sobre lo abordando sobre lo mismo este y es importante tener perspectiva aquí bueno primero yo no estoy aquí a reclamar por las exposiciones de los alas a las candidaturas no tengo nada que ver este pero son reclamos legítimos supongo y deberían verlo a las acciones correspondientes tanto a la dirigente del partido como a la comisión de justicia eso dicho si replico ya lo vemos sobre el tema porque no son los únicos que traen estos reclamos y si es un tema importante para abordar entender dice el compañero para que sirve tanta formación política politización de acción de aquel joven también tanto trabajo que ha dedicado la vida al partido si al final de cuentas van a llegar a quitar los oportunistas creo que están pensando nada más en ustedes francamente la verdad es que es legítimo es legítimo pensar en uno mismo yo no quiero beneficiar eso pero lo que lo que tenemos que hacer como partido es pensar en el partido no va a servir nada quitar las candidaturas impuestas para invertir la lógica no va a servir de nada quitar las imposiciones de candidaturas si no tenemos una base social politizada y candidatos orgánicos no va a servir de nada tener candidatos candidatos subida a la campaña si perdemos tenemos que tener un equilibrio aquí ahorita mi mente ha sido muy rápido todo de Morena creció en tres años como ningún otro partido en el mundo entero lo que quisieron llegar los de Podemos en España el sorpaso dejar atrás de la vieja izquierda y hacer el nuevo izquierda nosotros logramos que ellos no lo han negado recibieron 21% en la última elección nosotros lo logramos ese 53% contra 3% del PRD lo logramos en tres años somos como un bebé manejando un trailer o un adolescente nadie aquí tiene adolescente en casa o sea enormes responsabilidades nuevas y tienes la pinta de ser muy responsable pero al final de cuentas eres un bebé todavía entonces este y tuvimos que correr muy rápido para tener esta victoria el 1 de julio tenemos que derrotar al fraude eso no era una elección normal el fraude fue real Puebla y Coyoacán fueron los brotos más claros pero en todo el país hubo fraude nada más que en Puebla y Coyoacán no nos derrotamos al fraude todo el país fácilmente pudo haber sido como pueblo a Coyoacán entonces una estrategia muy clara era desfondar al enemigo al adversario a partir de robarle a ellos cada chapulín que viene por acá pues sí se siente feo pero es un chapulín menos de aquel lado donde desfondas la oposición generas un espacio para donde estamos ahora en ese espacio este ahora es cuando justamente tenemos que construir este partido fuerte inundar con aguas este mares enormes de buena voluntad y politización a las pequeñas islas de corrupción que se quieren sumar de veras no vamos a poder derrotarlos en su terreno no vamos a poder estar este con el no jalándonos por ese puesto ahí nos van a ganar siempre porque tienen más dinero y poder y manipulación por mucho que Morena en el Manuel sean bolipios estamos en una sociedad con décadas de corrupción un sistema electoral muy específico no vamos a poder pelear la zanahoria con ellos porque siempre nos lo van a arrebatar lo que tenemos que hacer es cambiar el juego absolutamente generar un escenario distinto si no logramos hacer eso por mucho que defendamos a los puros este no vamos a no lo vamos a lograr simplemente o terminaríamos en una isla de pureza que pierde o este o al contrario los oportunistas van a tomar todo el partido y caminan como otro perder no ni uno ni el otro tenemos que ir por la campaña larga este de fortalecer desde adentro y hacia abajo el partido este retomo la invitación a la a la cuestión de la la inclusión por supuesto por supuesto tenemos que ya lo he dicho varias veces tenemos que valorar a los a los históricos pero desde luego ser absolutamente incluyentes hay muchos ciudadanos de buena voluntad no podemos ver a cualquiera que quiera formarse como un oportunista al contrario hay grandes organizaciones ciudadanas personas que simplemente repudian a los partidos como tal los estudiantes los jóvenes de hoy los hablas del partido político de cualquiera aunque sea morena lo que sea lo mismo de siempre la corrupción cuanto que viene de la ignorancia quizás pero es una sensación real aprendida a partir de la experiencia la gente no quiere a los partidos políticos entonces hay mucha gente que rechaza morena como tal simplemente porque es un partido esos ciudadanos que están en la misma vía luchando por los principios por supuesto que tenemos que trabajar con ellos incorporarnos incorporarnos nosotros en sus luchas y ellos ser los nuestros la izquierda yo creo que sí yo mi posición personal es que por supuesto que Moreno es un partido de izquierda por supuesto que Andrés Manuel es un líder de izquierda por supuesto que la izquierda ganó el pasado primero de julio pero Sábado lo que caracteriza la izquierda en particular en contraste con la derecha la tolerancia la pluralidad la apertura el respeto justamente ser de izquierda ser tolerante de la derecha o sea la derecha faxa no si hay límites pero sí ser plural es una lógica de derecha esa intolerancia de rechazar a cualquiera que no coincide conmigo tenemos que ejercer esa tolerancia de izquierda a partir de la pluralidad no siendo sectarios la justicia para los chayeteros así lo anoté aquí en el comentario de mi colega pues quién sabe yo creo que más bien la segunda parte que dijo el señor lo más importante lo mismo en lugar de estar buscando meter a la cárcel a los chayeteros pues mejor generamos otros espacios de medios de comunicación desde las redes sociales desde eso mismo aprender a cómo comunicar con el vecino generar realmente un debate de discusión pública que va desmitiendo uno por uno de estas mentiras que de eso se trata también en la escuela de formación una lucha ideológica ideológica en el mejor sentido para tener argumentos para debatir todas estas mentiras y lo hemos estado haciendo en la práctica por eso ganan de Manuel porque la gente al tener cuentas no creyó las mentiras o sea las mentiras no son de ahora son de siempre y este y nosotros mismos hemos logrado convencer a la gente de que son mentiras entonces va a seguir eso pero ahora vamos a estar en una situación de mucha ventaja vamos a estar en el gobierno vamos a tener un partidote este así que ahora estamos en mejores condiciones para esa lucha ideológica a favor de la verdad y la justicia este pues otra otra ronda aquí me están diciendo que ya me tengo que ir al aeropuerto pero me quedo un poquito más otra ¿eh? sí Alfredo va a dar algunas instrucciones muy concretas aquí hay unas preguntas aquí nada más se los retomo y ahorita el compañero déjame nada más agotar esto ¿qué marco teórico llevaremos para la formación y la politización de los ciudadanos? ¿podemos sancionar conmigo en las universidades? sí claro que sí el marco teórico este uno le llamaría el marco teórico pero al fin es eso de la mística de Morena que tenemos que es construyente en todos las universidades ahí está Jorge levanta la mano otra vez nuestro enlace universitario va a estar organizando algunos de ustedes para dar talleres este búsquenos si están en ese en ese espacio este y ya vamos con el compañero por favor sí buenas tardes yo soy Alfonso Reyes el vivo no el muerto ¿eh? eh ocurre que cuando se quisieron adueñar de Morena en Jalisco eh como consecuencia desbarataron toda la estructura organizacional de Morena en el estado desaparecieron el consejo y nos dejaron cero organización nos organizamos como coordinación estatal de Morena pero imaginariamente traza una línea de aquí para allá y otra de aquí para acá y ocurre que aquellos son los elegidos por Carlos Lomelí aquellos son los elegidos de Alejandro Peña y estos son por los que nadie que nadie nos eligió porque nos elegimos porque somos los que fundamos Morena aquí en Jalisco y ocurre que como consecuencia de eso todos aquellos son candidatos precandidatos y X y Z y ahora ya están designados para futuros cargos públicos y estos nada nos desdenen en nuestros derechos en nuestra dignidad nos pisotean nos humillan nos hacen todo lo que se te ocurra por menospreciar nuestras capacidades y nuestra competencia nuestra experiencia nuestra preparación y toda nuestra ideología que es lo más importante que es de izquierda y eso enchila a cualquiera a cualquiera porque desde toda la vida estamos luchando por una causa no somos ni oportunistas ni atenderitos ni amigos de aquellos dos que se dieron en la tarea de San Gil y Reyes y venir a elegir a su corte celestial vamos a participar y no quiero que me consideren de morena ya no quiero pertenecer a morena pero yo soy del movimiento de la generación nacional y con eso me voy gracias Buenas tardes compañeros en primer lugar quiero felicitar al John Harkerman por su visita a Guadalajara y a Jalisco ya que él tiene un currículum de lucha de claridad política de ideología y eso es lo que hace falta para nutrir la conciencia de los mexicanos y de los ciudadanos sea usted bienvenido y lo apreciamos lo admiramos y lo apoyamos como también al panel que lo acompaña al presidio pero si hay unas cosas muy importantes que son conceptos de revisión general resulta que hay una gran inconformidad estatal y nacional por varios errores que se han cometido precisamente por abrir los brazos como Cristo al incluyentismo en mi sentido y mi criterio particular bienvenidos todos los que puedan ser incluyentes para luchar por un México mejor por la dignidad y la economía del ser humano tan apaleada tan apabullada tan humillada como ahorita que tenemos el gozo por el triunfo histórico que tuvo nuestro líder nacional pero no se vale no se vale y esto para un análisis general y nacional que personajes que se sumaron un mes antes de las elecciones fueron nuestros candidatos a nivel nacional esa es una inconformidad nacional están de regidores ¿por qué están de regidores? porque no tuvieron la fuerza ni la calidad moral para acarrear el voto a pesar de la ola obradorista pensaban por inercia por inercia por inercia a costa del prestigio del líder nacional no por sus méritos ni por su trabajo esos son los partidistas que ahorita en Campeche están vendiéndose al mejor postor para traicionar el proyecto de López Obrador yo creo que sí debemos ser analíticos y muy responsables para trabajar con lealtad honestidad y dignidad gracias doctora gracias compañeros comentarles que si el conferencista John Ackerman no sale en 10 minutos dormirá en Guadalajara no 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 puede no 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 bueno tengo tres cuatro preguntas más Berta Ackerman Ackerman manda mujeres preguntas de mujeres de aquel lado Berta de aquel lado hay compañeras hay un compañero que viene desde Tala también el compañero rogerio bueno pues está muy bien que haya tenido el doctor a ver cómo está Jalisco eso es importante porque se ha dejado mucho por un lado yo sí quiero decirle a la gente como dice López Obrador tiene tres cosas que nos tenemos que meter en la mente no mentir no robar y no traicionar esos son los tres elementos básicos que tenemos que tener en la cabeza porque conocemos aquí a mucha gente que ha trabajado en las generaciones positivas y no positivas honestamente los conocemos entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos para que sirve esta transformación porque hemos conocido mucha gente que sabemos que han estado en organizaciones y están venidos eso no se vale tenemos que ser honestos con nosotros mismos no valemos totalmente madre gracias compañera burgués este compañero viene desde Tala municipio de Tala Rogelio Morgado servidor de ustedes muchas gracias John lo que venía es gozándome en el caminito mientras veníamos entrando es un tema que llama muy poco la atención entre todos nosotros nos detestamos nos agotamos siempre a los aspectos políticos pero tenemos que hacer conciencia de que ya triunfamos políticamente a nivel nacional y que ahora viene una etapa de reconstrucción tendemos a mirar al territorio nacional y vemos que principalmente los recursos naturales no renovables están o concesionados o en días de ser concesionados o ya se agotaron toda la minería en el país está concesionada y por los métodos más dañinos perversos el tránsito no sé si ya lo estén utilizando pero es sumamente discutido yo quisiera pedirle a todos los compañeros que puedan ya orientarnos su mirada a ese campo de la reconstrucción muchas gracias muchas gracias las damas dice yona atras usted y compañera berta también así me quiero buenas tardes soy Patricia Sánchez de Zapopal mi pregunta es de qué manera en los círculos de formación política se va a dar una metodología un programa de estudios en el que podamos las mujeres desarrollarnos y desarrollar nuestra potencia nuestro liderazgo como Morena y que en este plan de estudios principalmente estemos enfocados tanto hombres como mujeres y sobre todo aquí en Jalisco en combatir en erradicar verdaderamente la violencia contra la mujer el acoso el feminicidio donde Jalisco derogadosamente somos entre el segundo el primer lugar en feminicidio a nivel nacional es una falta de respeto es nuestra cultura machista principalmente en Jalisco desgraciadamente y de qué manera estos cursos podrán contribuir a cambiar nuestra mentalidad y eso es urgente y necesaria que lo tomemos como Morena bueno voy a responder a esas últimas y en el camino de salida de diálogo con este necesita unos minutos más pero para no atrasarnos demasiado este bueno en primer lugar tomar lo que ya se ha dicho aquí no mentir no robar no traicionar no son solamente palabras son principios éticos estatutarios de Morena el dirigente o militante de Morena que que viole objetivamente no son los chismes sino que directamente miente robe o traicione este pues es sujeto a expulsión del partido y nada más para eso tenemos una comisión de honor de justicia que en cabeza es Polanco y está hay otros muy respetados colegas ahí y este pues es muy importante sí defender ese principio la gente puede entrar pero tienen que demostrar que sí cumplan con esos estatutos con respecto al machismo y feminismo por supuesto que Morena tiene que enarborar y defender esos principios de igualdad de equidad y de derechos de las mujeres en esta zona de Jalisco entiendo que con particular fuerza ahí hay que defender estas causas porque sí el bajío no es exactamente conocido mundialmente como el lugar de mayor liberación femenina para decirlo no porque no hay mujeres fuertes y liberadas sino porque la cultura sí se tiene que cambiar en este ámbito y Morena debe participar ahí ustedes mismos son convocantes de este foro así que me subo a su lucha y los hombres también desde luego tienen que participar y sumarse a la lucha feminista ser feminista no es que las mujeres sean mejores que los hombres ese sería el hembrismo lo contrario del machismo el feminismo es depender respetar y garantizar la igualdad y la equidad absoluta ahora ¿qué sigue? ahorita Alfredo les va a hablar sobre los círculos de estudio Jorge si eres universitario ahí están hablando con él algunos de los colegas traemos la tarea muy importante que es esta de lo del aeropuerto la semana que entra está la consulta esta consulta es real es importante y es absolutamente un asunto de estado y de la cuarta transformación ¿por qué? muy rápidamente Andrés Manuel desde siempre ha planteado cancelar el proyecto del aeropuerto de Escocu y hay miles de razones para cancelarlo por el derroche por la corrupción por la violación ambiental este por la irresponsabilidad por la simple eficiencia el aeropuerto no va a estar listo hasta 2024 se va atrasando las fechas no es una solución de corto plazo el problema es que hay muchos intereses fácticos internacionales que están militando en contra de la cancelación mucho dinero mucho poder Andrés Manuel de manera muy sabia está consultando a la población en serio está consultando realmente quieren que me eche este tío yo sí yo sí quiere él quiere por su voluntad él ya estudió lo ha expuesto en mil lugares las razones por las cuales se debe cancelar el aeropuerto de Escocu y mover el tráfico a Santa Lucía a Toluca y expandir y mantener la ciudad de México pero él nos está preguntando en esta consulta ¿cuento con su apoyo para eso? porque no voy a poder hacerlo solo no soy el Mesías ¿no? yo no puedo hacerlo solo solamente lo puedo hacer si cuento realmente con el apoyo de los mexicanos y de los de Morena entonces una especie de prueba para ustedes él estaba poniéndoles a ustedes a prueba ¿realmente me van a apoyar? yo creo que tenemos una obligación para apoyarlo realmente que la gente sabe que voten libremente no es que tienen que votar que voten realmente libremente queremos saber realmente si hay apoyo o no si la gente no quiere pues no tampoco lo va a hacer por sus pistolas si me explico y eso es y si simplemente no votamos no participamos pues lo estamos dejando solo ahora antes de que llegara entonces es su invitación a que nosotros participemos y yo creo que deberíamos darle la mano acompañarlo y invitar a la población a votar en toda libertad eso se trata democracia no estamos acarreando a la gente para que todos voten en el aeropuerto no estamos ayudando a Andrés a consultar a la población para saber si la población le apoya o no y él como buen democracia si es que la votación está en su contra se va a decir que no y a la siguiente si me explico pero si es un gran reto es un gran reto y si tienen que participar debemos votar y además convencer masivamente a la gente de que participe y eso mismo es una escuela de formación tocar puertas abordar a la gente en la plaza pública no es fácil sobre todo si dices que vienes de un partido político aunque sea en Morena como decíamos la gente rechaza de entrada pero como superas ese rechazo como convences a la gente como les demuestras que no estás queriendo venderles una tarjeta de crédito sino que se suman al cambio del país ahí mismo tú mismo vas aprendiendo que funciona que no funciona y tú vas a formar lo que políticamente entonces tómalo también como un ejercicio de formación y de participación así que les dejo hermanos aquí de Alfredo de la mesa de Jorge y de todos ustedes y yo muy agradecidos y acá un último punto me encantan los reclamos y la participación quizás porque no son para mí ¿verdad? si estuvieron realmente contra mí que me gustaría tanto pero de veras esta efervescencia aunque se expresa a veces con palabras aducinantes es la sangre de la democracia lo peor sería que estuvieran solos en sus casas viendo la tele aquí están en un meeting político protestando proponiendo y participando y eso es muy rico igual no van a ganar cada debate en cada candidatura pero sigan sigan entramando participando exigiendo porque así se construye el partido muchas gracias gracias